¿Cuáles fueron los motivos, cómo se fue gestando la reunificación de la CTA? Vamos por el presente y después indaguemos un poco sobre lo que ha sucedido y después sobre el futuro. Y es la necesidad primero de consolidar un núcleo que dentro del sindicalismo plantee con absoluta claridad la definición de que con este gobierno nos cabe otra posibilidad que confrontar en todos los planos que podamos. Es un gobierno que no deja abierta ninguna vía que no sea la de la confrontación. Nosotros estamos viendo más que brutal la crueldad sistemática con que la política económica elige como blanco a los sectores populares. Jubilados, maestros, universitarios, trabajadores, despidos en el sector público y frente a eso dijimos, bueno, las dos CTA formamos parte de una misma vertiente. Incluso cuando nuestros gremios estaban en la CGT y en la CGT también, era al principio de los 90, intentamos dar una lucha para aquella etapa que tiene mucha reminiscencia. Ahí se forma la CTA, ¿no? Ahí se forma la CTA, ahí decidimos salir de la CGT porque concretamente, lo decíamos ayer en un plenario que hicimos en Provincia de Buenos Aires, de las dos CTA, no soltaron la mano los que decidieron en ese momento acordar con Menem. También hubo una conformación muy fuerte de gremios estatales y de ahí surge en definitiva la CTA por eso, es volver a reconstituir ese núcleo con la convicción de que el movimiento sindical hoy tiene que estar en la calle y no le puede soltar la mano a nadie. Cachorro, estamos en un proceso muy rico por dos razones, primero porque es evidente el fraccionamiento que existe en la sociedad argentina y es una estrategia del poder efectivizarlo también en el seno de la clase trabajadora. Hay algunos que lo ven ahora, pero nosotros este progresivo descarte del sistema sobre millones de trabajadores y trabajadoras que han ido progresivamente desde los 90 hasta aquí generando la precariedad laboral, nosotros la vimos en los años 90 y dijimos hay que construir un nuevo modelo sindical que contenga a los millones de trabajadores que este sistema neoliberal descarta y que nosotros no podemos negar como clase trabajadora. Ese fue el sentido profundo de la organización de una central de nuevo tipo, el nacimiento de la CTA. El proceso de agudización de esto a partir del triunfo de Macri en el 2015 y ahora el triunfo de Milei y el fracaso de experiencia de gobierno que no dieron respuesta de fondo y que nos trajeron a este presente lamentable y cruel, obliga a profundizar ese camino. Y entonces una tarea de responsabilidad histórica es una tarea de responsabilidad, como bien decía Hugo, de sostenerse en la convicción de resistencia para ponerle límite a este gobierno que está llevando adelante una reforma constitucional a través de decreto tras decreto, veto tras veto y que nos obliga como ciudadanos, como trabajadores a ponerle límite a esta avanzada antidemocrática y cruel sobre la vida de todos los argentinos y argentinas, especialmente los que menos tienen, y por otro lado de alentar que la salida de esto tiene que ser una salida emancipadora. Está claro que acá hay muchos debates sobre un modelo económico extractivista y desarticulador de la nación. Mi ley quiere diluir la nación argentina y nosotros tenemos que aportar desde los trabajadores no solamente capacidad de resistencia, sino también capacidad de propuesta. Esto obliga a nuestras centrales sindicales a entrar en un proceso de profundización de la coordinación, no solamente de unidad en la acción, sino también de unidad de planes de acción y propuestas que permitan una salida más pronto que nunca, más pronto que tarde a este escenario de gobierno neofascista que tenemos.